Hola, aquí estamos otra vez, soy Arnul Aponsa Aragón, te voy a hablar de un personaje que hizo historia, el futbolista Roberto Henry Vía Farapozú, un jugador espectacular en el municipio de Villarrica, Cauca, este jugador le dio grandes triunfos a Colombia, fue selección Colombia, jugó en diferentes equipos de talla internacional aquí en Colombia, jugó en el América de Cali, un equipo grande, jugó en el Junior de Barranguilla, también equipo grande, militó en el Pereira, este jugador le dio mucha alegría a Colombia, especialmente a los hinchas de la América y a Colombia también, porque él militó en el tiempo en que estuvo el doctor Gaudíelo Ochoa Uribe, técnico de la América de Cali, hoy este jugador se encuentra en unas condiciones bastante precarias, digámoslo así, entonces necesita de una mano, amiga, necesita de una mano, de una ayuda, aquí te voy a presentar este vídeo, para que tú lees un like, para que tú te suscribas a mi canal, y para que vea las condiciones en que se encuentra este jugador. Este jugador se encuentra en Villarrica, Cauca, un municipio del norte del Cauca, muy tranquilo, y por lo consiguiente, a todos los amigos de Henry Biafara, si le puedes ayudar, extiendele tu mano, ahí te dejo este mensaje, ok, bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.